¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez y muchas gracias por acompañarme. Vamos a hacer la lista de la compra. ¿Qué os parecería que consigamos un poquito de Americio 241 por cortesía de los detectores de humo de los edificios o también, por qué no, un poquito de radio que vamos a rascar y extraer de la carcasa de relojes antiguos que eran fluorescentes a los que se les veían las agujas y las horas en la oscuridad? Pues también, por supuesto, por qué no. ¿O qué tal si importamos un poquito de uranio de Checoslovaquia o extraemos torio de una colección de linternas viejas con la finalidad de construir un reactor nuclear en nuestra casa? Pues sí, esta historia que te voy a contar hoy deja en mantillas, por ejemplo, la historia de Walter White y Breaking Bad. Si creías que lo habías visto y oído todo, quédate, ponte a gusto, abre tu caja de palomitas porque te voy a contar la historia 100% real y desgraciadamente un poco trágica al final y también terrible del niño, del chico, que fue capaz de construir un reactor nuclear en la caseta del jardín de la casa de su madre. David Hunt se llama protagonista de esta historia, nacido en el año 1976 en Detroit, Michigan, en el seno de una familia, fíjate tú qué casualidad, trabajadora de la industria del automóvil, sus padres ambos trabajadores de General Motors, lo más habitual del mundo, en una familia de clase obrera de esa zona de los Estados Unidos en aquellos tiempos. Es en esta familia donde David Hunt crece, un niño que siempre demuestra mucho interés y mucha atención por el aprendizaje y la lectura y que es capaz de pasar largas horas en solitario concentrándose en sus cosas. Desgraciadamente sus padres se separan y la vida de niño de Han es la típica vida de niño de padres separados. Se va con su padre y con la nueva novia de su padre, su madrastra, con los que pasa la semana, los días de la semana y los fines de semana acaba en casa de su madre biológica. Y así va transcurriendo su vida tranquilamente hasta que un acontecimiento, un primer acontecimiento importante impacta en su historia. Como os he dicho, Han era el típico niño reservado, estudioso y muy trabajador y para intentar estimular su mente y para intentar estimular pues eso, que el niño despierte su inteligencia, alguien en la familia de su madrastra, su abuelo, el padre de su madre adoptiva, decide regalarle un libro de química, el libro dorado de la química. Un libro para poder hacer experimentos como pues todos los niños o muchos niños reciben a lo largo de su infancia, solo que ese libro marca el primer paso en la carrera obsesiva de David Han por intentar aprender y por intentar crear reacciones químicas en el cuarto de su habitación, en su casa. Y con ese libro comienza a interesarse por la química de una manera que podríamos decir anormal para un niño de su edad, con 10 años solamente, hasta el punto de que con todo el dinero que le van dando, las cosas que van regalándole, él no pide ni balones, ni juguetes, ni muñecos, él pide material de laboratorio y no material de laboratorio de estos como los juegos de químicefa, por ejemplo, que teníamos en España, estos juegos tan tradicionales en el que puedes crear un volcán con bicarbonato o con cualquier elemento que tienes en casa y que son más o menos inofensivos, no. Él empieza a pedir a la familia que le regalen material de laboratorio profesional y así su habitación comienza a llenarse de tubos, de goteros, de matraces, pipetas y cualquier otro material de laboratorio susceptible de ser utilizado para crear reacciones químicas. Y mientras los niños de su edad estaban jugando a hacer volcancitos con bicarbonato, nuestro querido amigo David Hahn estudiaba cómo fabricar nitroglicerina, porque lo único que pedía y lo único que utilizaba eran libros de química real para aprender a hacer reacciones químicas. Reacciones químicas cada vez más extremas, que lo máximo que le valían en casa era una bronca de su padre, le llamaban la atención cuando algo ardía, algo se quemaba, pero la cosa no iba mucho más allá. Para intentar seguir cultivando al niño y, bueno, pues haciéndolo salir de casa, los padres deciden que es una buena idea apuntarlo a los Boy Scouts. Y con los Scouts comienza, bueno, pues a desarrollar toda esa faceta también de experimentar en la naturaleza, de descubrir, del trabajo en equipo, etcétera, aunque le vale ya varios disgustos, porque con 11, 12 años es capaz de hacer ya cosas tremendas con la química. Es una persona súper dotada en esa materia. En una ocasión viene con un color muy extraño en la cara y lo tienen que ingresar, porque ha ingerido una serie de mezclas de elementos químicos pensando en descubrir una forma de ponerse moreno simplemente tomando una pastilla. Y en otra ocasión está documentado igualmente que en una tienda de campaña con unos compañeros hicieron un gigantesco agujero en el suelo al intentar fabricar fuegos artificiales utilizando el magnesio como base. Así que a pesar de todos estos sobresaltos y todos estos sustos, la familia, lejos de frenarlo, lejos de pararlo, decidió seguir alimentando la curiosidad del niño, solo que como molestaba en su habitación y la liaba, tenía la habitación ya llena de manchas, de desconchones y también la moqueta del suelo quemada, lo que deciden es trasladar su laboratorio al sótano del hogar. Y es ahí donde la cosa, lejos de mejorar, comienza a irse de las manos. Y la cosa va peor entre otras cosas porque a una persona con este perfil psicológico el hecho de permitirle seguir con sus experimentos ahora en el sótano completamente aislado de ruidos y sin que nadie le moleste lo que hace es que todavía profundice y se meta más en sus experimentos y en sus obsesiones con la química. Hasta el punto de que comienza a buscarse empleos fuera de la escuela para ganarse un dinerillo y ese dinerillo lo emplea para comprar materiales y productos químicos con los que luego hace sus experimentos en el sótano. Y la cosa marca un antes y un después en un momento en el que consigue hacerse nada más y nada menos que con fósforo rojo, que es un material tremendamente inflamable y explosivo que comienza a perforar, comienza a golpear con un destornillador dentro de un recipiente y consigue lo que efectivamente tenía que pasar, que el fósforo rojo explote y explota ahí dentro de ese sótano con el delante sin por supuesto llevar ningún tipo de protección porque él era así, hacía los experimentos sin ningún tipo de protección y nadie en casa le pedía que hiciera eso ni tenía ningún tipo de supervisión adulta. La cuestión es que esa explosión provocó que montones de cristales le entraran en el ojo y tuvieran que hospitalizarlo e intervenirle para sacárselos de la visión e igualmente también todo el cuerpo lleno de heridas. Pero eso no amedrentó para nada la mentalidad de nuestro querido amigo David y lo único que pasó es que la bronca que le cayó de sus padres, su padre biológico y su madre adoptiva hizo que cerraran todo el laboratorio que había en la casa amateur. Pero en esta discusión lo que pasó igualmente es que abrió un laboratorio nuevo, algo pasó ahí, pero su madre biológica con la que pasaba los fines de semana le permitió que continuara con sus experimentos en una caseta en el jardín de su madre biológica y ahí montó su nueva base de operaciones sólo que ahora estaba dispuesto ya a llegar un paso más allá según su obsesión iba creciendo. Cuenta la historia que el novio de su madre biológica un día conversando con el chico le escuchó decir que el mundo se estaba quedando sin petróleo y que había que hacer algo y es justamente esa información, esa noticia lo que hace un clic en su cabeza y lo que le dirige, le deriva sus investigaciones caseras a la energía nuclear. Él creía en la energía nuclear, es un tema de absoluta actualidad actualmente, como la única fuente energética que podía salvar a la humanidad al mismo tiempo que seguía creciendo en lo que se refiere a todo el consumo de electricidad que necesitamos para ser la civilización que somos. Así que empezó a pensar de qué manera podría conseguir fabricar un reactor nuclear, algo lógicamente que no se piensa de un día para otro, sino que fue todo un proceso, un proceso en el que además su nuevo padre adoptivo que ahora pasaba más tiempo con él, puesto que estaba con su madre biológica después de los accidentes anteriores, le recomendó que por qué no era capaz de convertirse en un águila de los Boy Scouts. Para ser un águila yo no lo sabía, pero tienes que tener al menos 21 insignias vinculadas con trabajos, servicios, investigaciones que has hecho relacionadas con alguna temática. Y él se puso a fondo a realizar esta tarea, como siempre hacía él, con todo el empeño y su capacidad, su inteligencia y también el tiempo y el empeño que le ponía personal para conseguir lo que se prometía que iba a conseguir. Lo más llamativo y curioso es que una de las insignias que quiso conseguir era una insignia que parece ser que nadie antes había intentado utilizar, porque era algo que no interesaba a nadie en los Boy Scouts, que era la insignia de la energía nuclear. Y efectivamente se pone a trabajar en ello y crea una especie de folletos, de revistitas, en las que explica exactamente qué es la energía nuclear y por qué es positiva para la sociedad. Crea también un pequeño esquema que publica en un documento sobre cómo sería un reactor de una central nuclear como la que él estaba pensando. E igualmente también crea su propio reactor en una maqueta, una maqueta que todavía se conserva hecha con elementos que encontró en la cocina de su madre, con latas de refresco, con vasos, etcétera, lo que sería una maqueta de la estructura de un reactor nuclear como un trabajo también para conseguir su insignia. Además entra en contacto con enfermeras del hospital local, las que llevan el servicio de radiología, para aprender cómo se utiliza la energía nuclear con fines médicos, puramente médicos y de sanación, que es una parte muy importante, la radiología. Y con todo eso, por supuesto, David consigue orgulloso su insignia de energía nuclear en los Boy Scouts. En ese momento, en todo este proceso y en todo este periodo, tiene ya 14 años y por primera vez ha decidido dar el paso. Ahora David Hahn está totalmente convencido de que puede fabricar un reactor nuclear en su casa. Bueno, no es objeto de este vídeo explicar qué es la energía nuclear ni cómo funciona, pero básicamente para crear un reactor nuclear hacen falta una serie de materiales radiactivos para crear el efecto de la fisión, que es básicamente lo que se hace sobre uranio o plutonio, que son las bases radiactivas que son sobre los que se lanza un bombardeo de neutrones capaces de generar la reacción de fisión, que consiste ni más ni menos que una reacción en cadena en la que se destabilizan los átomos de uranio hasta dividirlos en dos, generando, como digo, primero una reacción en cadena y segundo una inmensa cantidad de energía liberada por el camino. Pero él no quería construir un reactor cualquiera, quería construir un reactor reproductor. ¿Qué es esto? Pues básicamente es un reactor nuclear que genera más combustible y que se retroalimenta como una máquina de movimiento perpetuo, es decir, un reactor nuclear que una vez alimentado funciona por sí solo y de una manera indefinida va generando la fisión sin que haya que volver a realimentarlo. Hubo muchos experimentos desde los años 40 hasta los días de hoy para crear reactores reproductores, pero siempre han sido demasiado complejos, demasiado costosos o demasiado ineficientes. Y él tenía en su cabeza la idea de poder crear un reactor de este tipo. Y claro, tenía muchos conocimientos, pero primero tenía que saber exactamente cómo conseguir la sopa de ingredientes, la mezcla de materiales necesaria para poder crear ese redactor. Y no solamente eso, los materiales, sino también cómo aislarlos, cómo conseguirlos, con una pureza suficiente como para que el reactor nuclear pudiera arrancar y ser autosuficiente, cosa que no es nada fácil. ¿Y cómo lo consiguió? Pues aunque parezca mentira, lo consiguió de una manera completamente absurda y que pone los pelos de punta. Simple y llanamente haciéndose pasar por un profesor de instituto y explicándole a distintas asociaciones, autoridades e incluso comités de seguridad nuclear que quería hacer unos experimentos con sus alumnos y que por lo tanto necesitaba ciertas informaciones. Y fue son sacando información de aquí y de allá hasta que un técnico de la Comisión Reguladora de la Energía Nuclear de los Estados Unidos de América, nada menos, consiguió sacarle toda la información necesaria para poder tener los datos con los que construir su reactor casero. Y esos son los ingredientes que te he contado al principio, los que utilizó para poder fabricar el reactor. Es decir, por un lado consiguió convencer igualmente a una empresa de sistemas contra incendios para que le vendiera nada menos que 100 unidades con las que podía extraer el americio 241 que contenían. Los detectores de humo tienen unas partes de elementos radioactivos que están ahí ocultos y fuera más capaces de sacar la información de dónde estaba exactamente el componente donde estaba el americio ocultado en ese detector de humos. Igualmente también consiguió montones de relojes antiguos, como os decía, de los que eran fluorescentes por la noche, que son ricos en radio. E igualmente también linternas antiguas que nadie quería, que iba comprando por ahí por los rastros con el dinero que iba ganando, de las que extraía Torio. Y lo más alucinante es que de algún modo que nadie sabe muy bien cómo, hizo una gestión por la que fue capaz de conseguir mineral de uranio de Checoslovaquia. Y con todo esto fue capaz de fabricar su reactor nuclear, todo esto unido con cinta casera, hasta que fue capaz de arrancar su reactor nuclear. Y lo que pasó a continuación, pues no fue nada bueno. Lógicamente David tenía un medidor de radiación en su caseta, en el patio de casa, en el jardín. Desde el primer momento la radiactividad iba en aumento en la sala y comenzó a asustarse mucho cuando empezó a medir con el medidor que aquello llegaba ya a su casa, pero es que poco tiempo después la radiación llegaba incluso cinco casas más allá, estaba muy por encima de lo que él pensaba. Así que se asustó y por primera vez se dio cuenta, fue consciente de que había creado un monstruo que había que detener de alguna manera. Y la historia ahora es de película. Lo que decide es de noche, de madrugada, nada menos que a las 3 menos 20 aproximadamente de la mañana, decide coger su reactor nuclear, siempre sin protección, y llevárselo al Pontiac familiar al coche para meterlo en el maletero. En esas que había por ahí vecinos que escuchan ruidos, escucha a alguien moviendo cosas en el maletero de un coche y se piensan que hay alguien robando y llaman a la policía. Y la policía viene y le pilla a Infragantic cargando el material nuclear en el maletero de su coche. Parece un chiste, parece de broma, pero fue tal cual así. Y lo más alucinante es que lógicamente él cuando se vio descubierto por la policía, les reconoció, les dijo, nada señores, no estoy robando llantas, que era para lo que habían llamado los vecinos, es que creado un reactor nuclear y no sé dónde llevarlo. Lógicamente al principio la policía se lo tomó de broma, pero después de ver ahí esos objetos extraños, lo que pensó es que esta persona era un terrorista y que quería atentar con una bomba nuclear, así que afortunadamente ahí en ese momento la cosa se la tomaron muy en serio. Pero lo que viene a continuación parece, pues eso, un gag. Esta historia también ha sido retratada por los Simpsons, directa o indirectamente, cuando Homer crea un reactor nuclear en casa. Lo que viene después es absolutamente inimaginable. Y es que precisamente como se activa la alerta sobre una posible emergencia nuclear por un ataque con una bomba, cuando se descubre el juguete que ha creado David, todo el mundo se relaja y lo detienen sin más, pero la cosa se queda ahí y su juguete queda guardado en algún lugar indeterminado y lo que sucede es que tardan todavía dos meses hasta que a alguien se le ocurre pensar en dónde se puede haber fabricado ese artilugio que está emitiendo tantísima radiación. Por veces estaba ya emitiendo mil veces más de la radiación que se considera tolerable en cualquier lugar, en una ciudad, en ese país. Y todavía tienen que pasar cinco meses porque había un problema con jurisprudencia, saber quién se hacía cargo del tema, para que alguien lo coordinara, lo organizara y fueran directamente a esa caseta, a esa caseta en el jardín, a desmantelar todos los elementos que estaban contaminados con la radiactividad y todo lo que había ocurrido ahí dentro, que lo tiene que hacer un personal especializado. Y eso fue lo que hicieron, pero entre medias hubo cinco meses en los que nadie se le ocurrió ir a desmantelar a esa caseta y no solamente eso, sino que David y su madre lo que hicieron fue empezar a tirar objetos que estaban completamente contaminados a la basura, directamente y sin más. Hasta que al final, como digo, llegaron los especialistas, desmantelaron la casa, la desmontaron y lo llevaron todo ello a un lugar donde se almacenan residuos atómicos de alta intensidad, como bombas atómicas, etcétera, sin que hubiera ya más solución de continuidad. A David se le ofreció hacerle un chequeo médico exhaustivo para ver qué daños podía haber sufrido al haber estado en contacto con la radiactividad, pero se negó a hacerse ningún tipo de chequeo médico. Y el resto de su vida, pues es una vida marcada por los excesos, es una vida marcada por la enfermedad mental, porque tenía problemas de esquizofrenia, que luego le fueron diagnosticados, y desgraciadamente a la edad de 39 años, hace unos escasos años, David falleció oficialmente debido al abuso de las drogas, pero especialmente del alcohol. Así que este es el final de la historia, una historia en la que se demostró y se determinó que debido a toda una cadena de negligencias, empezando por sus padres y terminando por las autoridades locales, se puso en peligro a una comunidad que de nada menos de 40.000 personas, y no sólo eso, sino que además la suerte de que no hubo ni una gran nevada, ni una gran lluvia, ni ningún tipo de catástrofe natural que hubiera hecho que todos esos materiales radiactivos que estaban en el jardín de cualquier vecino, hubieran podido esparcirse y expandirse por la zona, por la región. Como digo, puso en peligro a un montón de personas y afortunadamente no pasó nada por pura casualidad, pero desgraciadamente él no tuvo una vida fácil después de todo esto y acabó falleciendo justo antes de cumplir los 40 años. Así que queridos amigos, ¿qué os parece la historia? Una historia de película, la historia del niño adolescente brillante que canalizó su inteligencia en hacer algo brillante, pero igualmente tremendamente peligroso sin que nadie se diera cuenta ni nadie fuera capaz de pararlo. Nada más, espero que esta historia os haya parecido cuando menos interesante, aunque no tiene final feliz y nos vemos en un próximo viaje aquí en el cascarón de nuez. Hasta luego amigos, adiós.